... Buenas noches España y bienvenidos todos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya lo vieron ayer amigos, más de 300.000 españoles salieron a las calles, inundaron Barcelona, se inundó de libertad, de banderas rojigualdas. Y sobre todo amigos, fue un derechazo directo al hígado señor Sánchez. Que ha intentado tapar la manifestación como ha podido, pero no ha podido. El alcalde de Barcelona como siempre haciendo el ridículo, los medios de comunicación, bueno, ¿qué vamos a decir? Y algunos periodistas de la izquierda, pues de chiste, como siempre. Al final solo le falta titular de que no hubo manifestación en Barcelona, solo ya le falta eso. Porque esta gente, son gente que la verdad tiene un serio problema. Son verdaderamente mercenarios que se prostituyen por cuatro garbanzos y son capaces de publicar barbaridades. Ayer amigos, el pueblo español salió a las calles. Ayer por primera vez, se le dio un auténtico golpe de mano a Sánchez. Y esto está preocupando a Moncloa. Y esto hace que su hoja de ruta cada vez se le complique más. ¿Por qué? Porque está viendo que la derechita cobarde, deja de ser cobarde. Y el pueblo español y la sociedad empieza a salir a la calle y va a luchar por sus derechos, cueste lo que cueste. Y hasta tal punto que Sánchez, amigos, le ha dicho a Fijo, ojo, le ha dicho a Fijo, que intente calmar los silbidos a Sánchez el día 12 de octubre. No, el día 12 de octubre, amigos, hay que silbarle más que nunca a este sátrapa de la Moncloa. El día 12 de octubre tiene que ser la gran pitada, la gran cacerolada, que Sánchez empiece a sufrir en sus carnes las barbaridades que hace el pueblo español. Y ayer, ir a Barcelona y superar en número a todos los golpistas, a las últimas manifestaciones de los golpistas, que más de 300.000 personas estuvieron en la calle, ver, amigos, como esos valientes, esos hermanos catalanes, estaban ahí con toda su fuerza después de la dictadura nacionalsocialista y decían, ánimo que vamos a vencer. A uno se le llena de orgullo y sobre todo de energía. Porque veo que el pueblo español, amigos, no está muerto. Que hay media España que resiste al eje del mal. Y ayer fue el inicio del fin de un sátrapa que se llama Pedro Sánchez. Y sobre todo, amigos, a Pedro Sánchez cada vez le empiezan a costar más hacer las cosas. ¿Por qué? Porque internacionalmente es un despojo. Internacionalmente, Pedro Sánchez es un auténtico despojo. En Europa están directamente alucinando con él. O sea, después de respaldar a España ante el golpe de Estado del 1 de octubre, ¿ahora vas a hacer amnistía a esos tiparracos? No, no, amigos, el descrédito internacional de este hombre no tiene límites. Somos el anerreír de Europa y del mundo gracias al sacamanteca de la Moncloa. Pero mientras tanto, amigos, empieza a haber una seria guerra dentro del gobierno entre comunistas y socialistas. Claro, los comunistas, amigos, pues están más cercanos a los terroristas. El Partido Socialista, la verdad que cada día está más cercano a los terroristas. De hecho, es socio de un partido filotarra como es Bildu. De hecho, amigos, el próximo viernes se reunirá con una representación de Bildu para formar gobierno. Pero, ¿qué escándalo? ¿Qué escándalo hemos visto con el ataque de Hamas a Israel? Un ataque, amigos, que no tiene nombre. Ver a esos asesinos, ametrallar a la gente que estaba en un festival, que lo hemos visto todos nosotros. ¿Cómo han cogido y han secuestrado a personas y dicen que ahora si Israel ataca van a ir matando a uno, una persona en la plaza del pueblo? Esto es la basura, la inmundicia mundial respaldada por el gobierno de España. Que aunque Sánchez, entre comillas, ahí titubeando, ha dicho que condena al ataque, sus socios de gobierno, o sea, el gobierno de España, han dicho que no lo condenan. Y el secretario general del Partido Socialista, perdón, el comunista, diciendo jamás, jamás un partido terrorista. Ah, bueno, increíble. Vamos a escuchar, vamos a escuchar a lo que decía el sábado Yoli Tenacillas. Escúchenla. Quiero pedir hoy aquí desde Cádiz que Israel cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas. Que Israel cumpla con la legalidad internacional. Que nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Desde aquí, desde Cádiz, para los hermanos y hermanas, allí, toda nuestra solidaridad. Va también por ellos, sumemos por ellos. Y exigimos que Israel y la comunidad internacional cumpla con las resoluciones de las Naciones Unidas. Todo esto, cuando jamás preparaba un ataque que ha supuesto la muerte de 700 personas. Esta gente no tiene dignidad. No hay nombre. No hay algo que los defina. Son basura. Son estiércol político. Y ese estiércol político nos quiere, amigos, nos quiere gobernar España. Pero ante todo esto, el señor Fijo, pues que se ha reunido hace unas horas con el señor Sánchez, ha dicho que, lógicamente, que Sánchez dé explicaciones. Que cómo va a tener una vicepresidenta del gobierno diciendo esas barbaridades. Y su partido, diciendo que es que el genocida es Israel. O sea, recibe el mayor ataque terrorista de su historia. Responden a estos tipos y vienen los comunistas a decir que el genocida es Israel. No, 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 no. Por favor. Ya está bien del insulto constante a la inteligencia. Y quien sea tan enfermo mental. Porque es que ya el comunismo, amigos, yo creo que es una enfermedad mental. Porque es que no tienen ningún ápice de ética y de moral que puedan decir, presumir. Porque siempre que alguien hace algo malo, se ponen del lado de ellos. Nunca ha visto al comunismo defender una causa justa. Y en este caso, todavía menos. Vamos a escuchar a Fijo cómo le ponía a Sánchez. Le pedía explicaciones por la postura del partido de Susana Díaz. Como ustedes saben, acabamos de terminar la reunión con el candidato del Partido Socialista a la investidura. Lo primero que hemos abordado es pedir alguna información sobre la situación que se está produciendo ahora mismo en Oriente Medio. Le he trasladado al señor Sánchez, en primer lugar, una posición muy nítida del Partido Popular. De condena clarísima a cualquier tipo de atentado, de actividad terrorista. Como la que se ha producido hace unos días en varios puntos del Estado israelí. Por tanto, nuestra posición es una posición clara y es una posición nítida que le he trasladado al presidente. Y también, no les quiero ocultar que nos preocupa y nos preocupa seriamente la posición de buena parte de los socios del gobierno, incluido el partido que está en el gobierno, la coalición de Sumar, en relación con esta oleada de violencia. Ha habido desde posiciones equidistantes a posiciones comprensivas con la actividad terrorista de Jamás, que ha costado varias víctimas y secuestros de población israelita. Pues amigos, es indignante. El jefe del Partido Popular, el líder del Partido Popular, pues lógicamente ha pedido explicaciones a Sánchez. Pero Sánchez le da lo mismo. Sánchez es un desecho político que está gobernando un país de la forma que está gobernando, que está dando un golpe de Estado, a cámara lenta, que está destruyendo las instituciones. Y claro, ¿qué socios va a tener? ¿Quién va a estar con Sánchez? Pues eso, la basura, la basura que justifica el ataque de Jamás a Israel. La matanza de 700 personas a Israel. Esto es el colmo de los colmos. Y amigos, como siempre les digo, hoy vamos a tener un pronomón y vamos a explicar lo que está pasando en Israel. ¿Quiénes son los cerebros de este ataque? ¿Por qué ahora llega este ataque? ¿Esto va a suponer una... va a ir creciendo la situación en la zona? Pues no lo sabemos, porque dicen que Rusia puede estar ayudando a los palestinos. Irán dice que también, pero Irán niega haber hecho nada. En definitiva, una situación muy complicada que se puede entrelazar con la guerra de Ucrania. Lo veremos hoy con los mejores expertos internacionales en el tema. Y como siempre les digo, ¿me quieren acompañar a esta revolución cívica contra el eje del mal? Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros estará José Antonio Vera. También estará Carlos Paz, junto a Arantxa Cabello. Ahora que se nos une el señor Dalmau, junto a Ratzalán. Y también Teresa Gómez estará hoy, junto a Sandra León. O sea, tenemos un elenco, amigos, de lujo que no se pueden perder. Este programón, recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Galicia, de Aragón, de Guadalajara, de Valencia, de Murcia, de Sevilla y de Islas Canarias. También nos pueden ver a través de las aplicaciones. Tanto el móvil, el tablet, como televisiones inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, comprense un Fight TV Stick compatible con Google, Amazon o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, tenemos Roku. Y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. En redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Desde aquí, un gran abrazo a Mari Carmen y a todos sus guerreros. Y cómo no, recordarles que nos pueden mandar todos sus mensajes al teléfono que viene en el WhatsApp. Al teléfono de WhatsApp, al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar. Porque después de la reunión de hoy de Fijó y Sánchez, pues lo que queda claro es que Sánchez va a continuar intentando formar gobierno. Pero Fijó ya le ha dicho que es un error histórico. Sánchez ha dicho no, no, no es un error histórico. El otro día se le escapó directamente a Sánchez. Que la amnistía le iba a dar el visto bueno del Tribunal Constitucional. Esto ya, amigos, no es bananero. Es tercermundista. O sea, una democracia seria, que venga un tipo como Sánchez, que es el tipo que menos apoyo del pueblo ha tenido a la hora de gobernar, y esté destrozando todas las instituciones para creer un Estado bolivariano, me parece un insulto. Y es verdad que ya solo nos queda la sociedad civil, el pueblo, amigos. Pasó como el 2 de mayo de 1808. Los reyes se marcharon a Bayona. Nos dejaron solos. La iglesia nos abandonó. Pero el pueblo español supo levantarse contra el francés. Y en esta ocasión, creo, que nos vamos a levantar. Y no hay que dejarle ni una doquina a Sánchez para moderse. La revolución cívica que tenemos que hacer, le duele mucho a Sánchez. Cada vez que hay manifestaciones de este calibre, vemos cómo Sánchez intenta con sus secuaces, con sus hienas, directamente taparlas. Y esto, amigos, lo de Barcelona. Ver a miles y miles de personas, oír cantar el himno español, llenar Barcelona de banderas de España, supone un antes y un después, como fue el 8 de octubre del 2017. Por eso, Sánchez va a intentar cambiar su hoja de ruta. ¿Qué quiere decir de esto? Que va a intentar que no haya amnistía. Claro que lo va a intentar. Pero va a presionar, de tal forma, al Partido Popular, para parar cualquier tipo de movilización. Ojo, que esta es la nueva estrategia. Atención, que esto es información, que se lo damos a todos ustedes. Entonces, sabemos de buenas cintas, de fuentes del Partido Socialista, que lo que pretende Sánchez en estos instantes es presionar a tal nivel mediático y a tal nivel institucional, incluso metiendo a su majestad en el rey, en todo esto, para que el Partido Popular pare las movilizaciones, pare los silbidos y pare el acoso en las calles ante el golpe de Estado. Sánchez no está cómodo, amigos, ante esta situación. ¿Por qué? Porque cada vez es más la repercusión que hay en ese internacional y ahora, que lo que queda, pues directamente, mondar un escándalo internacional y en Europa. O sea, lo que está haciendo Sánchez es algo insólito en Europa. Han hecho medidas contra Polonia, Hungría. Este es broma lo de Polonia y Hungría. Aquí se está dando un golpe bolivariano con delincuentes directamente. Y lo que no quiere es que internacionalmente esto salga adelante. Que ya está saliendo, lógicamente, el escándalo. ¿Por qué? Porque podría afectarle a muchas cosas. A muchas cosas. Hasta pararle la posible financiación para poder pagar lo que le pide el Junts. Pero, además, luego Junts, amigos, le da una nueva vuelta de tuerca al señor Sánchez. ¿Y qué le ha dicho? Pues le ha dicho que Sánchez que no te da tiempo a aprobar la amnistía. Por eso, cada día, aunque yo soy convencido de que seguramente Sánchez fume gobierno, pero cada día se le complica más. Lo que en agosto decíamos que estaba todo hecho, vemos más recelos. ¿Por qué? La presión en las calles. La presión de los jueces, de la policía. La presión, amigos, que está recibiendo de Europa internacionalmente con unos socios que son un peligro público después de la guerra que se ha declarado en Israel. Ojo. Porque sus socios están apoyando tanto a Putin como a Hamas, un grupo terrorista. A ver cómo vende Sánchez todo esto. Todo esto, todo este encaje internacionalmente. Por eso, su hoja de ruta, que la tenía muy clara, la está cambiando. Y, lógicamente, si la presiona en la calle, sube y tiene que subir muchísimos más grados para parar a Sánchez, amigos, creo que Sánchez puede tener los días contados. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. y vamos a continuar, amigos, porque son muchas las cosas que tenemos que contar y tenemos muy poco tiempo. y vamos a empezar, cómo no, por esa manifestación, amigos. Esa manifestación que, además, tuve el orgullo, junto a Félix Revuelta, también miembro de esta casa, de encabezar la pancarta de Sociedad Civil Catalana. La verdad que desde aquí felicitar a la labor de Sociedad Civil Catalana, felicitar a Félix Revuelta por esa gran labor y felicitar a todos los patriotas que allí estuvimos. Quiero enseñarles ese vídeo, ese vídeo donde más de 300.000 personas, amigos, pues llenaron, llenaron Barcelona. ¡Gracias! Pues amigos, ahí tenemos, ahí tenemos esa manifestación, algunas imágenes. Fue todo una fiesta de la libertad, una fiesta de la democracia y un grito donde todo el mundo le decía al sátrapa no Sánchez, no. La Moncloa no significa que tú estés en la Moncloa no significa que España tenga que pedir su unidad y su libertad. Tenemos al otro lado de Sky a Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Ayer un duro golpe para Sánchez. Han intentado que la manifestación pues prácticamente no haya salido a los medios de comunicación. Han intentado tapar el número de participantes con el alcalde de Barcelona, el socialista. Solo le ha faltado a la izquierda mediática decir que no ha habido manifestación cuando la manifestación ha sido un éxito y le ha hecho bastante daño al gobierno que no esperaba que tal cantidad de gente pues llenara las calles de Barcelona. Sí, la manifestación ha sido un éxito, de hecho se contabilizaban en torno a 300.000 personas, pero lo que se ha dicho desde el gobierno es que eran muchas menos 50.000 para intentar hacer creer no sé realmente a quién que la gente no está cabreada y que la gente no quiere salir a la calle y de hecho ha sido tal el éxito que incluso ya se están pensando en las próximas manifestaciones, se van a convocar manifestaciones en otras ciudades de España, se van a convocar una manifestación aquí en Colón, en Madrid, el día 29 de octubre y es cierto que yo creo que el ánimo que había era también el de lo va a hacer, es decir, sabemos que lo va a hacer, hagamos lo que hagamos, pero no nos podemos quedar en nuestra casa sentados, ¿no? Como si estuviésemos de acuerdo a que se amnistíen a los independentistas, como si estuviésemos de acuerdo que se rompiese el principio de igualdad que se recoge en la Constitución y quebrantar el orden constitucional qué es lo que actualmente está pasando, ¿no? Y yo creo que es una de las manifestaciones más bonitas que hemos podido ver en los últimos tiempos porque es una manifestación de los ciudadanos, es decir, no estaba capitaneada por ningún partido político ni ninguna ideología, sino es el hartazgo de los mismos españoles que no queremos que rompan la nación y sobre todo el de otros españoles que han ido a Cataluña expresamente para apoyar a todos esos catalanes que son muchos que son mucho más de la mitad de los catalanes que se sienten españoles y que no quieren que Cataluña se independice de España. Porque entre otros motivos si realmente se le llega a conceder esa amnistía que a mí me consta que sí, que ya está el pacto más que resuelto por mucho que ellos ahora intenten decir durante todo este tiempo y lo vamos a escuchar, ¿no? Que no, que todavía no está cerrado, tal. A Pudimón no le interesa volver a unas segundas elecciones y a Sánchez tampoco le interesan y ese es el motivo por el que el pacto se va a cerrar y lo único que están haciendo ya ahora van a hacer en las últimas semanas es cerrar los flecos para la futura ley de la amnistía y para eso ya colocaron a Cándido con Depumpido que va a ser quien va a aprobarla además de haber presuntamente participado también en la elaboración de la misma que a mí según los oficiales me consta que efectivamente es así, ¿no? Entonces, yo creo que ya es el hartajo de la sociedad de mira, no podemos hacer nada, esto no lo podemos parar porque ellos han tomado el Tribunal Constitucional que es el único organismo que podía paralizar una ley que es totalmente ilegal, que es inconstitucional y desde el gobierno por supuesto se va a hacer pero por lo menos que se oiga que se escuche que el pueblo no está de acuerdo con ello y yo creo que es un movimiento bastante bonito que haya una revuelta ciudadana y que podamos pararlo esto aunque sea a través de una revuelta ciudadana. Pues efectivamente creo que esa revuelta ciudadana es necesaria creo que no hay que pararla pero claro lo que tú muy bien has dicho Teresa es que a Sánchez lo que quiere es que nadie se mueva después que está dando un golpe de Estado que esté todo tranquilo. ¿Por qué tiene tanto miedo Sánchez a esta revuelta ciudadana? ¿Por qué crees que esa revuelta ciudadana puede tumbar su gobierno tan precario? Mira vimos una revuelta ciudadana capitaneada por la izquierda que son expertos en este tipo de cosas porque claro podemos tener en cuenta que se han formado en países como Latinoamérica Venezuela donde 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 las revueltas ciudadanas pues son habituales ¿no? Y él yo creo que lo que tiene miedo es que a él se le monte un 15M ¿no? Que los ciudadanos digamos hasta aquí no vamos a quebrantar el Estado democrático y derecho que ahora mismo por el que se rige ahora mismo en España no vamos a aguantar esto y que por lo tanto o sea a mí me encantaría que las próximas semanas hubiese una sentada todos los días en la Moncloa o en cualquier lugar para para que los telediarios no tengan opción a hablar de otra cosa que sea la revuelta ciudadana y el descontento de la sociedad y el descontento por parte de por las medidas que está tomando el gobierno porque creo que eso sí que sería la única opción que podría hacer caer al gobierno una revuelta ciudadana y si no se puede llevar de otro modo pues por lo menos un asentamiento y salir todos los días a la calle a manifestarnos y que los medios de comunicación no tengan opción de no cubrirlo y de no informar sobre ello porque sería lo que estaría marcando la actualidad día sí y día también por lo tanto yo creo que él sí que le tiene miedo a eso por eso porque cree que eso ya sí que a lo mejor no va a poder controlarlo entonces a mí sí que me gustaría porque creo que es el único futuro para que esto no salga adelante que haya un asentamiento como el que hubo lamentablemente en este caso por parte de la izquierda para quitarle el gobierno a la derecha durante el 15 de mes pero que ahora sea al revés que sea un movimiento de todos aquellos que queremos no volver a algo que no sea democrático y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es el día de la apertura del año judicial donde estaban todos los jueces los fiscales también había políticos feijó estaba de hecho en el día de la niña apertura judicial y yo veía a los periodistas de izquierda a los periodistas que habían vivido la dictadura y periodistas que no han vivido solamente con la democracia y estos periodistas de izquierda yo me di cuenta que tienen como un sentido de estado que no tienen los periodistas que solamente de izquierda que han vivido solamente en la democracia donde a ellos no le importaban a estos últimos periodistas a los que solamente han vivido en la democracia no le importaban que se lleve a cabo una ley como la amnistía que quebranta el orden constitucional que le quita la potestad las competencias que tiene el poder judicial para perseguir los delitos no le importaba esto porque no yo creo que no llegan a pensar en las consecuencias que puede tener sin embargo el periodista de izquierda que sí que ha vivido anterior a la democracia es consciente de cuál puede ser el resultado e inclusive teniendo una ideología de izquierda está en contra de la amnistía por lo tanto yo creo que esto también es muy revelador porque incluso llegamos a percatarnos de las consecuencias que pueden tener este tipo de medidas que va más allá ya de la ideología de cada uno sino que nadie quiere una dictadura o sea tengas una ideología de derecha o la tengas de izquierda nadie va a querer una dictadura y nadie va a querer que se rompa la democracia en España que termine la democracia en España salvo aquellos que no son conscientes de lo que puede conllevar esto pues Teresa Gómez muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo como siempre leer la mejor crónica con Teresa Gómez en Oqué Diario un fuerte abrazo Teresa un fuerte abrazo cuídate mucho y amigos vamos a continuar porque con nosotros se une Carlos Paz buenas noches don Carlos ¿cómo está usted? Buenas noches un placer perfectamente y mejor desde que estoy aquí me alegro mucho ¿estuvo ayer en la manifestación? no me tuve que quedar en Madrid conocía me ofrecieron a través por ejemplo del periodista Josué Cárdenas acompañarle pero por motivos familiares no pude pero bueno si está informado de lo que ha pasado en la manifestación decía Teresa Gómez yo creo que es muy importante que ya ha llegado a un punto de una rebelión cívica una rebelión cívica que lógicamente tumbe a este gobierno de la infamia este gobierno negro que viene que lleva ya 5 años pero que va a venir todavía otros 4 años o puede que llegue 4 años esta rebelión ¿crees que una rebelión constante las calles asentamientos en el que cada vez que vaya este hombre al parlamento que se le haga una manifestación con Silvidos el día de la investidura verdaderamente que vaya todo el mundo allí a demostrarle que la sociedad está en contra y que no le representa la sociedad y que su gobierno es un gobierno infame ¿será suficiente para tumbarle? Desde luego sería un deber moral hacerlo no solamente se ha hecho en Barcelona yo instaría que se organizasen todas las grandes capitales de España y no solamente hacer la manifestación sino concentraciones hablaba Teresa Gómez de la Moncloa en la Constitución delante del Tribunal Constitucional y que fueran continuas tomar la calle en Francia hemos visto como ha habido movilizaciones los sindicatos franceses han estado meses en la calle por varias cuestiones y en varias ocasiones los chacetas amarillas aquellos chalecos amarillos antes y después de ellos también se han seguido movilizando la sociedad francesa la sociedad italiana también se ha movilizado mucho cuando ha tenido que hacerlo pero en España parece que falta algo para que nos movilicemos o dicho de otra manera estamos muy acomodados y narcotizados como para salir continuamente a la calle pues amigos aparte de la manifestación de ahí de Barcelona pues hubo una manifestación espontánea en Sevilla vamos a ver esa manifestación de Sevilla pues amigos yo creo que se ha encendido la mecha se lo digo así se ha encendido la mecha me da lo mismo me da lo mismo que Sánchez Paz me da lo mismo que llegue el vendido de Pompido me da lo mismo que asalten las instituciones es que el poder lo tienen ustedes y es que hay que reventarle cívicamente a este señor utilizando la fuerza de la movilización amigos pero como dice nuestro querido compañero Carlos Paz tiene que ser una movilización constante día y noche hay que organizarse que Sánchez cada vez que salga sienta el aliento del pueblo en el cogote aquí todos los días que todos los días que salga sienta el aliento de que le llame un traidor miserable sátrapa esa es la única forma que tienen ustedes de salvar este país que se llama España porque ahora mismo las instituciones están totalmente vendidas al poder del sátrapa pero queda la institución más importante queda el poder más importante de todos amigos y ese poder son ustedes señor Paz que opina usted pues que me congratula de verdad ver que es una cuestión espontánea siempre que se hace un llamamiento pues se duda de la del verdadero sentir si lo hace un partido criticaremos que no lo ha hecho la sociedad civil si lo hace la sociedad civil criticaremos que no lo ha hecho un partido pero estas cuestiones espontáneas dicen mucho más de lo que puede no sé cuantificar qué número de gente había ahí pero que sea de una manera de Sevilla fueron 8000 personas 8000 personas espontáneamente mucha gente porque seguramente tú hablabas de prenderse la mecha pues seguramente sí y de ahí el valor de este programa por ejemplo para alentar a que esto se produzca decir que en Barcelona algunos responsables políticos hablaban de la defensa de la constitución hay que hacer saber a nuestros telespectadores que es la defensa de la nación por encima de la constitución lógicamente y ese aliento ese sentir de la población claro que acongoja a Sánchez precisamente estamos hartos de ver a Sánchez blindando los perímetros por donde va llenando el público de programas a los que va con gente afín es muy cobarde y seguramente podría hacer más mella de lo que podemos pensar en un primer momento exactamente amigos es que lo tenemos en nuestra mano lo tenemos en nuestra mano yo ayer lo vi yo lo vi ayer la fuerza la energía el valor del pueblo el pueblo en un momento que que le hacen así está dispuesto a todo por eso no hay que parar ni un segundo lo vi en los ojos de esos valientes catalanes que a pesar del nacionalsocialismo imponente en esa región de España ese totalitarismo aficiante ahí estaban como valientes por eso sé que no nos van a vencer vamos a escuchar lo que dijo el señor Abascal vamos a escuchar entero ya sabemos que en televisión española le cortaron veanlo estamos hablando de un político amnistiando a otro político a cambio de sus votos para permanecer en el poder no hay una mayor imagen de corrupción posible es la imagen viva de la corrupción es la imagen del poder contra la ley y del poder contra el pueblo en el año 2017 en las calles como en Barcelona y en los tribunales paramos el golpe de estado perpetrado por la generalidad golpista de Cataluña y en esta ocasión pararemos en los tribunales y en las calles que nadie tenga ninguna duda el golpe que se pretende perpetrar desde el palacio de la Moncloa muchísimas gracias y me pongo a su disposición pues ahí tenemos el mensaje del señor Abascal claro que la amnistía es la imagen de la corrupción de Sánchez porque es que es un corrupto en el momento que corrompe las instituciones corrompe las leyes para que algunos criminales pues salgan de rositas a cambio de nada para que él siga manteniendo el poder eso es la corrupción en estado puro por eso necesita y desde aquí denunciamos tantas veces la corrupción o la degradación del tribunal constitucional que es el que permitiría hacer legal lo ilegal hacer legal es amnistía una amnistía que por un lado es inmoral porque no se puede destruir la unidad de España por una cuestión de votos y es ilegal porque no es constitucional pero precisamente pervirtiendo la naturaleza del tribunal constitucional le puede permitir que esa ilegalidad se convierta en legalidad pues vamos a seguir amigo porque también estuvo ahí Xavier Ayuso que fue pues un auténtico espectáculo de toda la gente que estaba detrás del día escúchala yo desde el primer día tuve claro que había que estar aquí acompañando a tantos catalanes que ya no aguantan más y sobre todo a la voz de todos los españoles que tenemos claro que queremos vivir en convivencia en unidad y que nadie puede cambiar la historia de España y mucho menos el futuro por siete votos eso es una absurda tiranía no nos podemos acostumbrar a ello no salía pero estaba ahí detrás pues junto a Isabel Ayuso pues estuvo también con Cagamarra desde aquí le mandamos un fuerte saludo porque estuvimos allí con ella estuvo Esperanza Aguirre también le mandamos un fuerte saludo bueno estuvo gente del mundo del deporte como Emilio Sánchez Vicario en definitiva estuvo toda la gente que merece la pena de la sociedad civil pero también estuvo el señor Fijo que hizo las siguientes declaraciones por tanto no se trata de una amnistía que busque la reconciliación lo que busca exclusivamente es la presidencia del gobierno no se trata de una amnistía que busque la convivencia lo que busca es una transacción económica de presidencia del gobierno después de perder a cambio de siete votos de personas que tienen cuentas pendientes con la justicia y eso lógicamente es una involución y es una decisión reaccionaria y nosotros estamos con la democracia y en consecuencia todo aquello que sea una decisión reaccionaria tiene que ser condenada por los demócratas y aquí estamos y concluyo que lo que nos falta es los que acompañaron durante los últimos años lo que falta es el partido socialista y el partido socialista está haciendo un negocio y el negocio son la presidencia del gobierno después de perder por siete votos independentistas y lógicamente ni Cataluña es un negocio ni Cataluña es una sociedad que no respeta las leyes ni la presidencia del gobierno de España se puede vender ni transaccionar en base a una decisión reaccionaria como es faltar a la igualdad real y efectiva de los ciudadanos ante la ley yo creo que el señor Fijó todo lo que ha dicho lógicamente lo comparto imagino que ustedes también pero yo creo que ahora mismo ya no llega el momento de la moderación yo creo que ya hay que empezar a hacer un discurso mucho más contundente o sea mucho más claro en el sentido es verdad que el señor Abascal digamos es más agresivo pero lógicamente le sigue menos gente el señor Fijó tiene que empezar ya a liberarse de sus cadenas como se diría vulgarmente y lanzar ese discurso para llenar las calles día sí día también ese recurso de revolución cívica que lo que necesitamos ya no necesitamos moderación porque es que la moderación ahora mismo cuando se está dando un golpe de estado se necesita la contundencia siempre se tiene que contestar a una situación proporcionalmente esta situación es muy seria es muy violenta por lo tanto hay que actuar violentamente y de palabra siquiera ya la moderación hace mucho yo no soy muy moderado no confío mucho en la moderación pero desde luego estos tiempos no merecen contrarrestar a quienes quieren pervertir el orden legal de España y le poner en duda e intentar destruir la propia nación con moderación yo nunca veo a determinados políticos hablar de la nación de la patria son palabras proscritas se habla de la constitución se hablaba antes ya gracias a Dios no de patriotismo constitucional todo en una serie de eufemismos para no decir estas palabras y son las que hay que pronunciar el Partido Popular siempre hablando de dinero que al igual que el nacionalismo es lo único que le importa y recordar que el Partido Popular pues hablaba de España como una marca España no es una marca es una nación y es una patria que hay que defender y tanto en cuanto es así esa amnistía nos tiene que parecer mal pues amigos claro que hay que defender nuestra patria pero miren esta bomba informativa atención dice Conde Pumpido colabora en secreto con el gobierno de Sánchez para elaborar la ley de amnistía sobre el 1 de octubre dice el presidente del Tribunal Constitucional cándido Conde Pumpido está colaborando en secreto con el gobierno de Pedro Sánchez para elaborar la ley de amnistía sobre el 1 de octubre este viernes Pedro Sánchez desata desatada la polémica al afirmar que los acuerdos que el PSOE alcance para conseguir su investidura serán validados por el Tribunal Constitucional con plena normalidad democrática es decir Sánchez anticipa el veredicto del Tribunal de Garantías que preside Conde Pumpido fuentes de Moncloa y fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que Conde Pumpido está participando en los trabajos preparatorios previos para diseñar y redactar la ley de amnistía que sirva para que la Esquerra Republicana y Junts brinden su apoyo al Partido Socialista Obrero Español e impedir o investir a Pedro Sánchez en este caso el presidente del Constitucional está desarrollando esta labor en completo secreto con absoluta discreción y de forma clandestina sin mantener reuniones con ningún miembro del gobierno ni de la comisión negociadora el ejecutivo está elaborando la ley de amnistía tomando como base la proposición de ley que hizo Esquerra Republicana en el año 2021 sobre este texto el ejecutivo trabaja conjuntamente con el senador de Esquerra Republicana y Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Joan Queral los textos posteriormente son remitidos a Conde Pumpido para que los supervise o los matice el intermediario del presidente del Tribunal Constitucional en el gobierno sobre este asunto es el ministro de Presidencia Félix Bolaño ¿Han escuchado ustedes esto? Si esto es verdad y lógicamente no tengo que dudar de Miguel Ángel Pérez que le vuelvo a felicitar porque ahora mismo es uno de los mejores periodistas que hay en España que está desvelando esta traición si esto es verdad amigos esto habría que juzgar a Pumpido por traición por traición a la nación por traición a la nación desde un cargo tan importante como el Tribunal Constitucional pero claro había que juzgar también a Sánchez por un delito de traición esto no tiene ni nombre no ha pasado en ningún lado ah sí perdón sí ha pasado ha pasado en Venezuela en Cuba en Corea del Norte sí 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 quiere pasar en Colombia está pasando en México o sea que el presidente del gobierno por medio de un ministro atención amigos un ministro que hace el intermediario le pasa el texto de un partido golpista para que el presidente del Tribunal Constitucional le vaya dando visto bueno para cuando saquen la ley esté aprobada pero es que el colmo de los colmos es que el presidente del gobierno ha dicho que ya se va a aprobar ¿esto qué es? ¿qué basura? ¿en qué basura jurídica estamos en este momento? ¿en qué basura de país cuando todo esto está pasando? y lógicamente yo ya creo que es que lo puedo repetir que no es el momento de la moderación que es el momento de gritar y gritar muy duro y denunciar todo y no dejar pasar nada porque no jugamos como tú has dicho la nación esto que desde luego felicito a Miguel Ángel Pérez porque siempre para mí ahora mismo es un monstruo es el periodista que está en el top en España por las noticias que está sacando está sacando el golpe de estado me van a glorio de conocerle y me estaba preguntando siendo esto así está escrito está negro sobre el blanco nadie va a denunciarlo nadie va a hacer nada porque esto es lo grave siendo gravísimo ese encaje de bolillos a escondidas con los independentistas a través de un ministro de Sánchez refrendando aquello que hemos dicho tantas veces que Sánchez es capaz de hacer de cualquier cosa este es el ejemplo es cualquier cosa por muy ilegal que fuere por esa subversión del orden del orden político pero eso siendo grave para mí lo más grave es que no tiene consecuencias lo estamos denunciando desde aquí Miguel Ángel Pérez lo ha escrito y va a pasar algo mañana por la mañana lo más triste es que no bueno es que esto amigos tendría que a ver ya primero una denuncia directamente ante ante cualquier tribunal contra el señor Gómez Cupido Gómez Cupido tenía que estar ahora mismo denunciado teníamos que perseguir al sátrapa que su cogote no dejara de escuchar al traidor el Gómez Cupido tendríamos que presionarle hasta que se le cayera las calcetas las puñetas perdón las calcetas las puñetas porque esto es gravísimo no lo siguiente pero amigos ¿saben ustedes por qué el 8 de octubre Barcelona estaba llena? había más de 300.000 personas a pesar de lo que dicen los socialistas o sociocomunistas esos periodistas vendidos al poder pero ustedes saben por qué porque cuando toda la gente salió el sábado salió de marcha etcétera etcétera uno dijo joder qué resaca que tengo no voy a la manifestación no no cogió tomó esto de tos y dijo adiós a la resaca adiós a esa noche larga larga y con esta de tos además no solo se me quita la resaca sino que cojo energía y por eso se llenó amigos en esta de tos la bebida que te hace resurgir de esas noches largas largas ¿y dónde puede encontrarla? pues ahí lo tienen ustedes en su centro Naturhaus más cercanos o en www.naturhaus.es o llamando al 918331335 estar de tos y olvídese de esas terribles resacas nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Sandra León y José Antonio Vera para hablarnos de atención de ese vídeo de Sánchez donde confiesa un delito sí, sí, sí de ese vídeo de Sánchez donde confiesa a todos los españoles que va a cometer un delito lo van a ver ustedes tranquilamente y también vamos a hablar de ese gran discurso de Paco Vázquez en Barcelona y sobre todo como Junts a pesar que todo el mundo dice que tiene todo pactado y bien atado ojo que a lo mejor los tiempos no son suficientes para Sánchez ojo que a lo mejor lo voy a repetir que a Sánchez no le da tiempo a aprobar la ley de amnistía y cuando se presenta la embestradura no tiene esa ley aprobada esa infame ley lo vamos a ver todo después de publicidad y como no vamos a hablar también de lo que ha pasado en Israel quién es el cerebro de este ataque y por qué los comunistas amigos están protegiendo a los terroristas todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol y la vida saludable en la vida saludable de la vida saludable